Bueno, te cuento primero cómo nació esto. La anécdota es así. Venía para el centro a la mañana, temprano, todo abrigado, fue el miércoles que hacía mucho frío, y veo a una nena de 10 años, calculan, que iba a nojotas. Entonces es como que esa imagen, bueno, chocó bastante. O sea, es como que siempre ve uno cosas así. Pero llega un momento que uno tiene que dejar de mirar para otro lado y empezar a prestar atención a algunas cosas. Y más si podemos dar una mano, por más chica que sea, por más... La idea es, bueno, tratar de que los jóvenes se prendan en este. Y realmente hay muchas necesidades que por ahí la gente tiene hoy en día. Y no, no quiero entrar en política, ¿viste? No quiero entrar en política, ver quién tiene la culpa, no quiero nada de eso. Inclusive lo hemos hablado en privado, ¿no? Porque cuesta un poco separar las cosas. Sí. Y bueno, en esta oportunidad queremos aclarar eso. Tener la mirada, la mirada justa en la necesidad del otro, ¿no? Y así nació la idea de ustedes. ¿Y cómo continúa esa movida? Bueno, por ahora nosotros estamos en el salón municipal, ¿no es cierto? Sí. Pero decidimos cambiarnos el lugar por el hecho de que hay gente que por ahí piensa que porque estamos en el salón pertenecemos a algún partido político. Primero quiero aclarar que no tiene nada que ver con política, nada que ver con religión. Somos un grupo de jóvenes que queremos tratar de devolver o dar un poquito de lo que recibimos, nada más. La idea ahora es recibir abrigos, ropas, cosas de invierno que hay muchos chicos que lo necesitan. Pero más adelante tratar de especificar un lugar donde puedan tener un merendero y no solo un lugar donde vayan a merendar. Es un lugar donde puedan recrearse. Aceptamos libros. Chicos que por ahí empiezan en los cursos iniciales y necesiten una mano escolar. Hay maestras jardineras que se reprendieron. Hay chicas asistentes sociales que se reprendieron también en la movida. Entonces es como que tengan ese apoyo. No solo un lugar donde vayan a comer, sino que también recrearse y aprender desde chico, ¿no es cierto? O sea, estaría muy bueno que crezca, sí. Bueno, a ver, para ir de a paso, ¿cómo está integrado el grupo de jóvenes? Bueno, ahora somos prácticamente 15 personas. Bueno, ¿y son de aquí todos de Candelaria? Todos de Candelaria. Ah, es otra cosa que me gustaría recalcar. A través del Facebook hay gente que nos escribió de posadas para prenderse en la movida y ayudarnos. Eso también es buenísimo. Hay gente de Oberá, que también se prendió, que quieren colaborar. En este momento no tenemos un móvil como para ir a buscar cosas. Pero lo del Liceo Naval también ya donaron todos los colchones que no usan. Hay una familia de posadas que donó una cama. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden ir a buscar porque todavía no tenemos los móviles. Así que algún señor que esté ahí con una camioneta en la casa y necesite hacer una hora de bien, bueno, bienvenido sea. Bueno, me dijiste que ahora tienen un lugar físico en donde se reúnen, ¿no? Al menos, en el barrio. ¿En qué barrio? Ahora estamos en el barrio Anselmo. No sabría decirte bien la dirección, pero ya lo vamos a tirar en el Facebook porque tenemos una página. Ese mismo día se armó una página que es Ayudemos a Ayudar. Y bueno, ahí vamos a estar tirando bien la información porque nos cambiamos el lugar. Entonces es como que todavía estamos en... Y a ver, para ubicar a la gente, digamos, ¿la casa de qué familia? La familia Rejala. Familia Rejala. En barrio Anselmo. Barrio Anselmo. Bueno, tengo entendido que esta iniciativa a ustedes le pusieron como un título, un nombre, ¿puede ser? Sí, sí, la verdad que sí. Le pusimos como para identificarla en el Facebook más que nada. Es Ayudanos a Ayudar. Así es. Así es. Así es. Porque es lo que necesitamos en realidad. Necesitamos que gente nos ayude a nosotros para poder ayudar a otros. Así que ese es como nombre, lema y todo, ¿no? Ah, perfecto. Así que el primer paso, están juntando abrigos. Abrigo sería ropa de invierno más que nada. Ropa de invierno, jóvenes, chicos. Sabemos que hay muchos ancianos que también están en necesidades. Así que todo lo que uno no use a otras personas le sirve muchísimo. Desde una colcha, desde una sábana, frazada, lo que sea. La verdad que hay gente que lo necesita y uno recorriendo acá las calles se lo ve. Gracias. Gracias.